El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Jojutla va a realizar la campaña Abrigando Corazones. ¡Ah, qué bonito! Abrigando Corazones. Se trata de una campaña para acopiar cobijas, cobijas o suéteres para las personas vulnerables. Así es que el centro de acopio de suéteres y cobijas ya está listo. El centro de acopio serán las oficinas del sistema DIF ubicadas en los altos del mercado de 8 y media a 3 y media de la tarde, del 14 al 30 de noviembre. Se van a recibir todos estos suéteres, cobijas, que por favor estén en buenas condiciones, en cualquiera de los dos casos, ya sean nuevos, seminuevos, pero en buenas condiciones. Esto es importante, no importa que sean usados, pero que estén en buenas condiciones. Así es que una vez que se reúna todo el material posible, será entregado a las familias más vulnerables durante esta temporada invernal, principalmente en las colonias y comunidades de Altavista, Pedro Amaro, Lázaro Cárdenas, Ricardo Soto e Higuerón. Está abierta la invitación para que usted done un suéter o una cobija que llegará a una familia que lo la necesita.